El club de literatura presenta Blancanieves y los siete enanos de Asahina Mikuru No fue hace mucho tiempo, pero fue una historia que no está situada en el tiempo presente. Muy profundo, dentro del bosque, de un cierto país pequeño, había una cabaña en una montaña solitaria y ahí vivía Blancanieves junto a los siete enanos. Blancanieves no había sido exiliada, sino que había huido del castillo por sí misma y había venido hasta aquí. La vida en el casillero no era tan interesante para ella, parecía ser, dado que era un país pequeño y ella era su princesa. Ellos habían decidido utilizarla al arreglar un matrimonio por conveniencia. ¿No era eso detestable? Blancanieves también pensaba eso. Sin embargo, ella también se estaba cansando lentamente de vivir en el bosque. Gracias a los enanos, no tengo que preocuparme de comida, ropa o casa y me he vuelto buena amiga de los animales del bosque, pero me pregunto si el castillo estará bien por sí mismo. Ella comenzó a pensar. Esas palabras egoístas salieron por sí mismas, pero el castillo estaba lleno de gente buena. En la fecha en que el matrimonio arreglado debía suceder, el pequeño país tuvo que tomar rehenes y formar alianzas solo para ser lo suficientemente fuertes para sobrevivir. Casi al mismo tiempo, una sirena que estaba nadando en una playa cerca del bosque había rescatado a un príncipe que había quedado abandonado en un naufragio. La sirena movió al príncipe a la costa, pero el príncipe inconsciente solo seguía durmiendo. Él no despertaba, sin importar lo que ella hiciera. La sirena, preocupada, se decidió a llevarlo a donde se encontraba Blancanieves. Blancanieves había sido su amiga desde que ella llegó al bosque y la sirena recordaba que Blancanieves había dicho Si encuentras algo interesante, traerlo hasta mí. La sirena le pidió a la bruja buena que cambiara su cola de pez a unas piernas y llevó al príncipe inconsciente a la cabaña de los enanos, pero aun cuando ella vio al príncipe que la sirena había traído, Blancanieves no estaba muy deleitada. Lo que ella pensaba que era interesante era un poco diferente. Un príncipe que solo sigue durmiendo no es algo que ella encontrara atractivo. Aunque cuidar de alguien fue emocionante a un comienzo, Blancanieves se encontraba aburriéndose más y más de ello, porque él nunca abría sus ojos en lo absoluto. Ella se estaba cansando de mirar su rostro durmiente. Me pregunto si despertará si lo golpeó fuertemente. Comenzó a pensar ella, cuando un mensajero expresó del castillo de Blancanieves apareció. Esto es lo que el mensajero dijo. Nuestro vecino, el gran imperio, ha movilizado una vasta fuerza a través de nuestras fronteras y comenzó el asedio a nuestro castillo, y por la forma en que van las cosas, caerá pronto. Si no es que ya ha caído. ¡Qué horrible! Cuando Blancanieves escuchó eso, ella abandonó al príncipe, quien nunca despertó, sin importar cuánto esperaban, al cuidado de la sirena y dejó al bosque con los siete enanos. El primer lugar al que fueron fue la montaña escarpada. Ahí, el estratega, quien se había vuelto un ermitaño, vivía en la soledad. Si los cuentos de hadas eran verdad, entonces él no se asociaría con alguien a menos que lo hayan visitado tres veces. Pero Blancanieves ordenó a los enanos que capturaron al estratega, y ella lo nombró su jefe personal. El estratega sonrió amargamente, y con un Bien, imagino que está bien, le juró lealtad a Blancanieves. Y así, el número de personas en equipo de Blancanieves creció a nueve, y tan pronto como descendieron de la montaña, ellos reunieron soldados, voluntarios en los pueblos y ciudades, donde aún no habían estado las fuerzas del imperio. Ellos fueron totalmente incapaces de reunir suficiente gente para equiparar las tropas del gran imperio, pero era igual. Blancanieves levantó una bandera antiimperialista y marchó hacia el castillo. Ellos derrotaron a las fuerzas imperiales que habían sido enviadas para interceptarlos uno a uno, y cosecharon una serie de victorias en varios lugares, hasta que finalmente recapturaron el castillo. Después de eso, persiguieron y aniquilaron a los imperiales que se retiraban, y de ahí siguieron realizando un contraataque de invasión, y destronaron al imperio en un abrir y cerrar de ojos, y el país se volvió parte de su propio dominio. ¡Qué sorprendente! No terminó ahí. Blancanieves, el estratega y los siete enanos formaron un gran ejército y viajaron por todos los países de esta tierra, y utilizando varias estrategias y conspiraciones, ellos fueron capaces de unir al continente. La era de los países en guerra terminó, y ellos obtuvieron un periodo de paz y armonía. Blancanieves, sin tener nada más que hacer, dejó el resto a la estratega y fue a su casa en el bosque, aunque ella ya no estaba preocupada por el matrimonio arreglado. Al regresar al castillo, solo significaba aburrirse todos los días, jugar libremente en el bosque era mejor. Blancanieves regresó a la cabaña junto a los siete enanos, y se sorprendió al ver que el príncipe seguía durmiendo. Ella se había olvidado por completo de él. Ah, durante todo este tiempo, la sirena había estado cuidando muy bien del príncipe. Blancanieves tomó una manzana que el oso del bosque había traído mientras visitaba, y la utilizó para golpear al príncipe en la cabeza. —¡Ya has dormido demasiado! ¡Despierta! Se dice que el príncipe abrió sus ojos tres días después. Lo que sucedió con todos después de eso, nadie lo sabe. Aún así, estoy segura de que todos fueron felices, y realmente deseo que fuera así. Fin —¡Ya haitiuti! ¡Vamos! ¡Adiós! —¡